Deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo racimo de tentaciones, quieren cambiar mi destino, como perros juguetones, se cruzan en mi camino ¿De qué me voy a cuidar, si la vida se me arranca, en medio de nubarrones que aprisionan mi garganta? Deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo me cuido de las miradas, de las palabras ingratas, de los malos pensamientos que se cruzan como lanzas no quiero mirar el sol, si brilla con insolencia, cuando la lluvia acaricia con infinita paciencia Deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo leyenda de encantamientos, construyen los elementos, que se enredan por mi pena cual doloroso concierto, en medio de estos abismos, brilló una luz de improviso que deslizó por mis venas, que deslizó por mis venas las llaves del paraíso Deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo Paloma de incertidumbre, estabas acostumbrada, a gozar con los temores, de un alma desamparada Claveles multicolores, fragancias de la Lely, florecerán para mi, a cambio de mis dolores Deme su voz, deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo Deme su voz, deme su mano, dejé la puerta abierta que busco amparo